Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Librosa de Alba. Bueno, hoy estoy aquí en un vídeo un poco anticipado a lo normal, porque ya sabéis que yo suelo publicar los jueves y los domingos, pero quería traer algún vídeo extra porque como este mes hay varias iniciativas lectoras, no quería dejar de hablar de ninguna de ellas, entonces quería dedicarle su tiempo y su espacio. Y como no tiene sentido ir alargándolo y luego hablar de estas iniciativas cuando el mes esté bastante avanzado, he tenido que encontrarle el hueco. Ya sabéis que os he hablado ya de la iniciativa de Abril de Autopublicados y en este caso quería hablaros del Abril de Libros sobre Libros de Dina Oltra. Es otra de esas iniciativas que ya llevan varios años y en las que yo he estado participando de diferentes maneras, bien leyendo, bien haciendo pues alguna sugerencia, bien incluso haciendo un tag que fue recuerdo de los más complicados de responder en su momento y que fue muy divertido. Me encantó porque eso me hizo como tener que reflexionar bastante sobre las respuestas que podían encajar en cada una de las premisas. Que os lo dejo por aquí abajo o por aquí arriba, bueno, para que le echéis un vistazo. Por eso, porque ha sido mucho el contenido que he estado haciendo otros años y no tengo tantos libros o tantas recomendaciones que hacer que sean diferentes a lo que ya se ha hablado o la grandísima cantidad de recomendaciones y sugerencias que tenéis en el canal de la propia Dina, ¿no? De Dina Oltra que tiene muchísimas, muy variadas. Así es que este año vengo a hablaros de 5 o 6 libros que tengo en mis estanterías que tienen que ver con esta iniciativa y que todavía tengo pendientes, que me apetece bastante y que no sé si va a ser este mes, pero desde luego que sí que quiero leer cuando, bueno, pues con los años, ¿no? Esperemos que no pasen demasiados. Así que, bueno, cabe destacar que, como también el nombre de la iniciativa dice, se trata de leer libros que hablen sobre otros libros o que hablen sobre escritores o que hablen sobre, no sé, digamos, librerías, bibliotecas, un poco, pues todo el mundo del libro, ¿no? No específicamente un libro que hable sobre libros, sino pues, digamos, sobre el mundo del libro en general, de un modo más amplio, ¿no? Para darnos un poquito más de opciones, ¿no? Darnos más opciones. Así es que, como he dicho, voy a dar mis, no sé, mi listado de libros pendientes dentro de este pequeño mundo de los libros sobre libros. Pero antes de empezar, por supuesto, ya sabéis, pues os tengo que recordar de que, bueno, podéis apoyar al canal. Y pues, ya sabéis, podéis suscribiros, apretar la campanita, podéis darle a me gusta y no me gusta, interactuar con el vídeo, ¿no? Sobre todo, dejadme vuestros comentarios también sobre ideas de libros sobre libros que, bueno, para esta iniciativa, ¿no? Así tan amplia que me queráis dar porque, bueno, al final eso, una se queda sin ideas en cuanto a esta temática tan específica. Así que todas las recomendaciones son bienvenidas. Y, por supuesto, pues también podéis compartir el vídeo con esas personas que penséis que pueden estar interesadas en el contenido del canal. También os dejo aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del club de lectura de una fantasía de club donde leemos, pues ya sabéis, esas obras de ciencia ficción, fantasía, terror, espero que llegue en algún momento, pero bueno, sobre todo, pues eso, literatura de género. Así que os espero por allí. Y ahora sí, comenzamos. Tengo aquí los libros y voy a empezar por uno que creo que, bueno, es de esos libros que ya todos han leído, que todo el mundo ha hablado de este libro, que es de un autor al que todo el mundo ha adorado siempre, tristemente falleció hace, pues, no muchos años. Yo he leído una de sus trilogías, pero esta, que es una tetralogía, la tengo pendiente. Y sí, se trata de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Bueno, estos son cuatro libros, este es el primero y engaña mucho porque es el más cortito y luego los demás han ido cada vez más gorditos, o sea, yo creo que ya cogen una extensión considerable. Y aquí tenemos algo que creo recordar que es la biblioteca de los libros olvidados, algo así, ¿no? En medio de las oscuras sombras que se han apoderado de la Barcelona de posguerra, el joven Daniel Sempere busca el rastro de Julián Carax, un autor naufragado en el olvido por el que se siente fascinado. De su obra subsiste un único ejemplar de la novela, La sombra del viento. El resto ha sido sistemáticamente destruido, devorado por el laberinto de la historia. Bueno, esta es una mini sinopsis. Yo la edición que tengo es de Círculo de Lectores. Lo compré de segunda mano hace muchos años. Si queréis, un ejemplar de este libro está habitualmente en las librerías de segunda mano. Es fácil encontrarlo. Y bueno, pues eso, tengo entendido que nos encontramos con una biblioteca muy particular y que también tenemos eso, la historia de un libro y la historia de este niño. Y bueno, no sé mucho más a pesar de lo que pueda parecer, porque este libro, como digo, es muy conocido, pero yo mágicamente he conseguido evitar casi todo lo referente a la historia de este libro. Además, la gente suele hablar de lo que le hace sentir, pero no te cuenta demasiado de la historia. Así es que, es una historia que yo sé que ha gustado a mucha gente, que quizás se puede leer casi de manera autoconclusiva, no lo sé. Pero me gustaría mucho que fuera así, porque ya digo que es meterte en otra saga. Yo me he leído una trilogía del autor y efectivamente, esa trilogía, aunque pueda parecer que tiene un hilo conductor o una temática similar, sí que se pueden leer de manera independiente. No sé cómo será este, la verdad. Pero bueno, un clasicazo de los libros sobre libros y sobre bibliotecas y sobre librerías y tal. ¿La biblioteca de los libros olvidados? No. ¿El cementerio de los libros olvidados? Dejádmelo saber, porque de nuevo estoy un poco perdida con esto y, pues eso, es uno de los que tengo pendientes. El siguiente libro es otro clasicazo, creo que, en esta temática, y se trata de El cuento número 13 de Diane Setterfield. De nuevo no lo he leído, yo lo tengo en esta edición también de tapadura, en este caso es de Lumen, y tengo entendido que aquí lo que tenemos es una autora que ha publicado diferentes historias y que, por lo visto, no sé si esto llega a ser un manuscrito o es una historia que nunca escribe, algo así. Es una autora ya muy mayor y hay alguien que quiere escribir sobre su vida, le quiere hacer, no sé si es entrevista o escribir alguna biografía o algo y quiere saber qué ha pasado con su vida, qué ha pasado con esta historia, este cuento número 13, que es algo que se ha perdido en el tiempo o que nunca... que ha habido como mucho misticismo alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé exactamente qué me voy a encontrar aquí, pero me apetece muchísimo, la verdad. Este dice, Entre mentiras, recuerdos e imaginación se teje la vida de la señora Winter, una famosa novelista ya muy entrada en años que pide ayuda a Margaret, una mujer joven y amante de los libros para contar por fin la historia de su misterioso pasado. Aquí tenemos, pues, ya libros, o sea, escritoras, libros, todo esto, o sea, que ya estaría bien con esto para la temática. Cuénteme la verdad, pide Margaret, pero la verdad duele, y solo el día en que vida Winter muera sabremos qué secreto se encerraba el cuento número 13, una historia que nadie se ha atrevido a escribir. Bueno, esto es como muy misterioso, ¿no? Aquí abajo dice, El cuento número 13 es un libro que nos devuelve el amor por la lectura. Pues eso, yo creo que, pues, todo lo relacionado con escritoras, la escritura como tal, los libros, Bueno, pues, otro clasicazo dentro de las recomendaciones que siempre se suelen hacer en la temática de libros sobre libros y que yo no he leído. Muy mal. Uno que está ahora en boca de todo el mundo, que incluso ha estado en mejores lecturas de algunas personas y en libros que quizás han sido un poco globo, ¿no? Que han empezado muy bien y se han ido desinflando. Y os hablo de Amarilla de Refecuan, este libro lo tengo en casa y de hecho también tengo Babel y tendré próximamente su, bueno, su trilogía, los dos libros que hay publicados de su trilogía hasta el momento en español de La guerra de la amapola y todavía no le he ido nada de ella. Así que muy mal, pero esto lo voy a poner repetido pronto y probablemente sea con este libro porque es el más cortito que tiene. Y en este caso hablamos del mundo editorial, hablamos de escritoras, hablamos de libros, está muy conectado a esto, con la temática de libros sobre libros. Y aquí sí que tengo mucho más fresco de qué va la cosa, porque claro, evidentemente es un libro muy actual y es un libro que, como digo, ha estado en boca de todo el mundo. Y tenemos a dos autoras que, bueno, son, no sé si decir amigas porque no estoy segura ya después de todo lo que he escuchado, pero por determinadas circunstancias, una de ellas tiene mucho éxito y la otra nunca ha terminado de despegar. La de éxito fallece al inicio del libro y la otra se adueña de un manuscrito y lo publica como si fuera suyo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí todo el mundo editorial. Evidentemente hay, aparte de esto, críticas en otros ámbitos, ¿no? Pero siempre nos movemos en esto, en el mundo editorial, en el mundo del libro, ellas son escritoras, entonces yo creo que casa bastante bien con la temática, como digo. Aquí dice, Athena Liu es una escritora famosa, y June Hayward es una escritora a la que no conocen ni en su casa. Bueno, cuando Athena muere de forma tan inesperada como extraña, June le roba su último manuscrito. Y no solo eso, lo publica como si fuera obra suya. Sin embargo, hay evidencias que amenazan con poner en peligro el éxito que June ha conseguido de manera tan, por decirlo, finalmente cuestionable. Y es entonces cuando descubre hasta dónde está dispuesta a llegar para conservar la vida que ella cree que merece. Eso, que dentro de que es un libro que nos habla del mundo editorial, tiene muchos más temas y más cuestiones morales y un poco sobre apropiación cultural también, porque una de ellas es asiática, entonces ha escrito sobre ello, y claro, no se entiende cómo es posible que la otra autora que al final ha publicado el libro, que no tiene nada que ver con la cultura asiática, pues sepa tanto, ¿no? Y es como ese cuestionamiento, ¿no? Aparte de, evidentemente, la paranoia mental que debe sentir esta chica cuando debe sentir que la van a pillar con el carrito del helado, ¿no? O sea, me apetece bastante. Y ya digo que ha levantado pasiones y luego indiferencia en algunos otros casos, ¿no? Pero yo creo que a mí me va a gustar bastante la autora y aunque este es bastante distinto al resto de obras que escribe, que son más de corte fantástico, pues tengo muchas ganas y creo que me va a gustar su estilo. Otro de los libros que no tengo aquí, pero sí me he leído su primera parte, y este es una pequeña trampita porque no va sobre libros como tal, o sí, pero principalmente va de una escritora. Y es por meter un libro de un género un poco diferente. Se trata de el Cozy Mystery, los misterios estos un poco más livianos, más sencillos, más con un corto humorístico, si quieres incluso, y es Finley Donovan, una escritora de muerte, que el primero si lo tengo, lo tengo aquí, pero yo ya lo he leído. Pero el que tengo pendiente y que, vamos, lo tengo que comprar porque lo quiero leer sí o sí, es su segunda parte, que creo que se llama Finley Donovan Los Deja Caos. Al final aquí en el primer libro lo que tenemos es una autora de thrillers y de novelas un poco policiacas y de ese estilo, que está pasando por una gran crisis de la escritora, el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? No tiene inspiración y está en un momento de su vida un poco complicado porque se está divorciando, tiene dos hijos pequeños, una vida de locos, súper inestable, no le llega la inspiración, pero tiene un ultimátum por parte de su editora. Se reúne con ella en una cafetería y están hablando sobre una idea que tiene para escribir un libro, pues ya os imagináis, de su estilo, ¿no? Entonces, muertes, asesinatos, bla, bla, bla. Y alguien en una mesa cercana la escucha y piensa equivocadamente que Finley Donovan es un asesino a sueldo. Así es que ya os podéis imaginar. El drama, el salseo y los malos entendidos están, pues, servidos. Y, claro, pues tenemos a esta escritora que encuentra al final la inspiración en la vida real, ¿no? Y, pues eso, vamos viendo un poco, por un lado, qué ocurre con esta extraña petición y, por otro lado, cómo va reconduciendo su carrera como escritora. Así que, por esto, he añadido este libro, esta segunda parte, que espero que también tengamos un poco de esa faceta escritora, ¿no? Como escritora de nuestra protagonista de Finley. Y que, por lo menos, por lo menos, me va a entretener seguro y me va a hacer reír como pasó con el primer libro. Así que, este es otro de los que me gustaría meter aquí, aunque ya digo que un poco cogidito con pinzas, porque lo que tenemos es una escritora y quizás un poco de referencia a libros de misterio y thriller. No sé, pero bueno. Ahí tenéis esta recomendación del primero y esta nueva incorporación a esta lista de libros que quiero leer dentro de esta temática. Y ya, por último, uno de estos libros que tengo en casa y que quiero leer, que no es que sea un libro sobre libros, sino sobre cómo escribir. Y tengo aquí curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, porque si este señor escribe tan rápido es por algo. Alguna técnica tendrá. Si este señor escribe tan bien y construye los mundos tan bien es por algo. Alguna técnica tendrá. Y este amable señor ha tenido bien compartirlo con nosotros a través de este libro. Y, bueno, pues, aquí está en casa. Aquí está en casa, me lo regaló mi marido. No recuerdo cuándo fue. Puede ser en el día del libro del año pasado. Ya no recuerdo. Pero bueno, que ya llevo un tiempo en las estanterías y todavía no lo he metido a mano. Así es que tengo muchas ganas de hacerlo. Pero este no es un libro que devorar de una sentada. Este es un libro del que toman apuntes, que subrayar, en el que anotar y un poco que llevar a la práctica. Así es que este va a ser una lectura más pausada, más consciente, más reflexiva y más de analizar. Bueno, creo que voy a tener mucho que aprender de Brandon Sanderson, que desde luego si alguien puede permitirse dar clases sobre cómo escribir, es él que algo de experiencia tiene y además lo hace bien y lo hace rápido. Así que, bueno, pues, aquí está. Además, pues él es profesor también en la universidad. O sea, quiero decir que tiene ya experiencia en cuanto a cómo transmitir pues la técnica que emplee o un poco la dinámica que él lleva en su día a día en cuanto a cómo escribe o cómo crear personajes, cómo construir un buen mundo, un world building o, bueno, un poco todo, ¿no? Espero encontrar aquí una guía bastante completa. Así que, no es un libro sobre libros, pero sí sobre cómo escribirlos y supongo que es válido para esta temática también. De hecho, aquí detrás pues pone el curso de escritura creativa que Brandon Sanderson lleva casi dos décadas impartiendo en la universidad. O sea, pues eso, yo creo que ya está como asentado dentro del mundo literario que ya tiene bastante bagaje y experiencia tanto como escritor como como profesor, ¿no? de literatura creativa y un poco pues ya ha creado escuela. Así que, muy interesante. Y hasta aquí todos los libros que quería mencionar. De esto es que, dando un vistazo así más o menos rápido a mis estanterías he visto que tengo pendientes y que podían estar relacionados con esta temática. Creo que no tengo más, no estoy segura, pero es que, claro, todos los que recuerdo ya los tengo leídos. Porque aquí, por ejemplo, tengo mis días en la librería Morisaki, que este lo tengo leído. Tengo varios de Mónica Gutiérrez, pues sobre el de Club de Lectura para Corazones Despistados, por ejemplo, la librería del señor Livingstone, todos esos los tengo leídos. Luego tengo, aquí, por ejemplo, de Crononauta, tengo uno que también va sobre bibliotecarias en una ambientación así como del oeste y es Se Buscan Mujeres Sensatas, también lo tengo leído. No sé, tengo varios, Guía de Club de Lectura para Matar Vampiros sobre un club de lectura y más cosas, también está leído. O sea, que todos los que me venían a la mente que sé que tengo en las estanterías ya los he leído, entonces, bueno, pues, los he leído, están reseñados y son recomendaciones ya recurrentes, así es que no quería repetirme. Por eso, he mencionado estos. Y ya está. No me queda nada más que decir. Espero que os haya gustado. Comentadme además si os vais a unir a la iniciativa que me interesa bastante y con qué libros lo vais a hacer. Os dejo también, ya sabéis, mis redes sociales por aquí debajo por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os apetece uniros a cualquiera, a esta lectura o a las futuras. Recordad, además, que ya viene Mayo Sci-Fi que es la iniciativa que llevamos haciendo varios años desde Literarium que aunque no exista ya como tal el podcast de Literarium pues seguimos haciendo esta iniciativa y ya mismo llegas y es que en el Club de Lectura de una Fantasia de Club estaremos leyendo en mayo Ciencia Ficción pero es que además este mes estamos con parentes que es una lecturaza que hasta el momento está fascinando a todo el mundo. Así que, nada, si queréis uniros ya sabéis, estaré encantada de que os paséis por allí. Muchísimas gracias por estar aquí en un video más y nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. Gracias por ver el video.